¡Gracias! Es una pasión que me embriaga Y el olor al hueso es un orgasmo Y es que cuando un gadita lo carga Con su hombro va meciendo el paso A ese cargador le va la marcha Esta marcha que yo voy tocando Todo bien juntito y apretado Los pechos se juntan con la espalda Hace un gran calor debajo el paso Sobre un solo hombro va la carga Queda un solo hombre bajo el palo Porque los demás no dan la cara Porque están por fuera vacilando Que en su hombro ya salió la papa Porque están por fuera vacilando Que en su hombro ya salió la papa La papa La papa La papa La papa Cuando por la calle sevillana Con mi banda yo voy desfilando Huele a azar en la campana Pero huele a tigre bajo el paso Y es que cuando un sevillano carga El costal le va marcando el paso Como si bailaran con la marcha Con la marcha que yo voy tocando Cuando va cargando el costalero Cuando va cargando el costalero Parece que el paso va bailando En el palo va metiendo cuello Me pongo a tocar bailar pegados Nace entre palo y costalero Una relación que los desarma Y el cuello le dice al madero Yo te quiero con toda mi alma Y el cuello le dice al madero Yo te quiero con toda mi alma Mi alma Mi alma Mi alma Mi alma Mi alma En realidad A nosotros La Semana Santa que más nos gusta Es la Semana Santa de Castilla Y vamos a dedicarle una marcha A la Semana Santa de Castilla Bienvenido Ando por las calles castellanas Con mi banda yo voy desfilando El paso va rueda y desembrada Me emociono al ver el paso rodando Y es que cuando un castellano carga Con su mano va empujando el paso A este empujador le va la marcha Y esta marcha que yo voy tocando Solo tres o cuatro y separado Y empujarlo no le cuesta nada Y cuando la rueda se ha pinchado Se llama a un ladito pa' arreglarla Solo un solo hombre con un gato Ha sido capaz de cambiarla Ha sido capaz de cambiarla Pero está la rueda en mal estado Y el paso en la curva le derrama Pero está la rueda en mal estado Y el paso en la curva le derrama 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 Derrama